El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo este jueves 7 de octubre que el riesgo de un armagedón nuclear está en su nivel más alto desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, ya que los funcionarios rusos discuten la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas después de sufrir importantes reveses en la invasión de Ucrania. Biden dijo que el presidente ruso Vladimir Putin no está bromeando cuando habla del uso de armas nucleares tácticas o de armas biológicas o químicas. No hemos enfrentado la posibilidad de un armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles cubanos, añadió Biden. El mandatario estadounidense también cuestionó la doctrina nuclear rusa y advirtió que el uso de un arma nuclear de baja potencia podría descontrolarse rápidamente y provocar una destrucción global. No existe la posibilidad de utilizar fácilmente un arma táctica y no acabar en un armagedón, aseveró Biden. Funcionarios estadounidenses han advertido durante meses sobre la posibilidad de que Rusia pudiera utilizar armas de destrucción masiva en Ucrania debido a los reveses que ha sufrido en el campo de batalla.